Fusile al chipotle con arrachera. Ingredientes para 4 a 6 porciones. Fusile un paquete, 500 gramos. Crema, 1 taza. Leche, 1 taza. Queso crema, 1 barra. Queso parmesano rallado, 1 taza. Arrachera marinada, 1,5 kg. Chile chipotle adobado, 1 lata. Pimienta, 1 cucharadita. Sal, 1 cucharadita. Ojuelas de chile, 1 cucharadita. Procedimiento. En una olla con agua hirviendo, agrega la sal y la pasta. Deja cocer por 7 minutos y escúrrela muy bien. En una licuadora, agrega el chile chipotle, el queso crema, la leche, la pimienta y la crema. Licúa muy bien hasta que no se vean grumos. Corta en trozos pequeños la arrachera. A fuego alto con un chorrito de aceite, agrega la arrachera y las hojuelas de chile. Voltea los trozos de carne y deja cocer bien. En una olla, calienta la salsa de chipotle. Agrega la salsa a la pasta y mezcla muy bien. Agrega los trozos de arrachera y queso parmesano al gusto. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos.